Encontramos una España arruinada. Los marxistas se llevaron de España el oro y los bienes y las llevaron a Rusia y dejaron a España vacía. Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda. El neurocirujano de nacionalidad estadounidense Juan Negrín encuentra, 58 años después, un paisaje que le resulta familiar. En este despacho de Alcalá 9, su padre, el doctor Juan Negrín López, máximo responsable de las finanzas de un país en guerra, tomó una de las decisiones más difíciles y controvertidas, trasladarla a reservas de oro del Banco de España. El destino final de gran parte del tesoro fue la Unión Soviética. Años después, en 1956, los descendientes de Negrín cumplieron la última voluntad de su padre, entregar al Estado español, no al franquismo, 168 documentos sobre el depósito del oro en Moscú. El franquismo, al tener control de aquella documentación, empezó una campaña triunfalista, en la que se atribuyó un éxito y, en lugar de proceder a hacer las reclamaciones que eran del caso, abandonó el tema e incluso permitió que uno de sus ministros se llevara a su casa cuantos papeles o documentos le interesaron. Cuando los rojos se llevaron el oro del tesoro español y nos quedaba la preocupación, después de la guerra victoriosa de hacer la paz, un pensamiento... Hoy en día, en Moscú, quedan pocos mitos. Uno de ellos es el de la ayuda desinteresada que la Unión Soviética prestó a un pueblo en guerra que luchaba contra el fascismo. Oficiosamente, la Unión Soviética siempre afirmó que la República le dejó dinero a deber, oficialmente silencio. Esta documentación es secreta, ya que la información que contiene está considerada secreto de Estado. De la obsesión y del secreto nacieron el mito y la leyenda. Debió ser operación secreta porque yo no supe cuándo se hizo ni cómo se hizo. Bueno, pues si se han llevado el oro, pues bien hecho. Mejor que no se lo hubiera llevado un franco. Ha sido un tema un poco tabú, porque ha sido un tema controvertido dentro del banco. Yo nunca supe, oficialmente nunca, pero ni siquiera oficialmente supe que el oro de Cartagena había salido para Moscú. Yo no creo que hubiese nada idealista en la ayuda de Stalin a la República. El oro de Moscú. Noche de verano de 1936, en las carteleras de Madrid el último éxito cinematográfico, Una noche en la ópera. El millón de habitantes de la capital aún ignora que en las Canarias y en el norte de África ha habido una sublevación militar contra el gobierno constitucional de la República. Con la misma aparente normalidad, el patio de operaciones de la sede central del Banco de España empieza la actividad propia de una mañana de sábado. En el balance de situación de aquel día, 18 de julio, el primero que no será reproducido públicamente, las existencias eran de 2.202 millones de pesetas oro. Es decir, 1,2 billones de pesetas según cálculos del Servicio de Estudios del Banco de España. El grueso de las reservas eran monedas extranjeras de oro y los lingotes ocupaban un volumen muy pequeño. En el ranking internacional de reservas, España era la cuarta potencia solo precedida por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. La guerra excinderá el Banco de España, un organismo oficial con capital privado, en dos instituciones, dos administraciones en lucha. Pero las reservas depositadas en la Cámara Acorazada quedaron bajo el control del gobierno de la República. Cuatro días después de la sublevación militar, los rebeldes controlaban una tercera parte del territorio español. La guerra sería larga. Para las democracias europeas, convulsionadas por la Alemania hitleriana y temerosas de la Unión Soviética, el conflicto español era un molesto inconveniente. A grandes rasgos, la actitud del gobierno británico era de considerable hostilidad hacia Madrid y el gobierno republicano. Había una sensación de que esta gente no solo eran rojos en potencia, sino que también estaban poniendo en peligro la balanza política europea en la que Gran Bretaña adoptaba la postura de tranquilizadora o pacificadora de lo que se consideraba el peligro alemán. En un primer momento, el gobierno del Frente Popular en Francia se mostró favorable a prestar ayuda militar a la República Española. Sin embargo, las profundas divisiones internas dentro de la propia Francia y la presión británica en contra de esa medida refrenaron al gobierno francés y le forzaron a permanecer también neutral como exigían las autoridades del hombre. A 3.000 kilómetros de distancia, en el Kremlin, Stalin duda. Una intervención directa en España podría poner en peligro el difícil equilibrio de la diplomacia soviética. Stalin tenía un plan muy elaborado con el que pensaba neutralizar lo que consideraba las tendencias agresivas de Alemania. Al principio tenía mucho cuidado de mantenerse al margen, de no mezclarse, porque no quería que los políticos británicos y franceses pensaran que estaba fomentando la revolución mundial en España. Mientras Stalin duda y Londres se inhibe, los militares alzados se movilizan. Desde Biarritz y Las Palmas, representantes del general Franco, acompañados de hombres de negocios nazis, vuelan a Roma y Berlín para persuadir personalmente a Mussolini y a Hitler. Las gestiones fueron un éxito y pronto llegaron los primeros aviones. Los primeros llegaron al bando de los nacionales de Franco hacia finales de julio. Fueron 11 bombarderos Junkers 52, nuevos, procedentes de la fábrica de Alemania. Hitler ordenó que los enviasen el 25 de julio. Los italianos llegaron el día 30 con nuevos bombarderos a Boya. Bien, enviaron 12, pero no estaban tan bien organizados. Los Junkers y los Saboya fueron vitales. El 5 de agosto se establece un puente aéreo que transporta a la península a las tropas moras del norte de África. También fueron fundamentales los suministros a crédito que desde muy pronto concedieron grandes empresas estadounidenses al general Franco. Quienes más concedieron la ayuda fueron la famosa Texas Oyo, por una parte el petróleo y por otra parte pues fue Ford, que también pues prestó una ayuda importante en ese sentido para los autocamiones. Que era todavía una conversación de un dirigente de la Texas que en la batalla del Ebro le dice, le envía un telegrama a un Henry Ford, me parece que era el tercero, volando por encima de la zona del Ebro veo tus camiones que con mi petróleo avanzan contra la amenaza bolchevique. Con las cuentas bancarias bloqueadas en Londres y París el gobierno republicano presidido por José Giral empieza a vender el oro depositado en el sótano del Banco de España. El 25 de julio vía aérea se envía la primera remesa a Francia para adquirir francos y comprar armas en el exterior. Sobre el 8 de agosto llegan los primeros aviones. Pero estos aviones militares no eran muy útiles porque de hecho eran muy buenos muy modernos excelentes y todo el mundo hablaba maravillas pero no llevaban armas ni el soporte de las armas ni punto de mira ni caja de municiones ni el aparato que sincronizaba el tiro con la hélice ni sistema de control para la artillería montada sobre las alas. Las bombas alemanas comienzan a caer sobre Madrid. La ciudad sufrirá hasta el final de la guerra un acoso implacable. En Cataluña faltan fusiles y ametralladoras para el frente. En estas condiciones la república recibe un golpe de muerte. A finales de agosto 27 países europeos se adhieran al pacto de no intervención por el que se prohíbe la venta, la exportación y el tráfico de armamento destinado a los contendientes españoles. El único país que oficialmente prestó ayuda a la república fue México mientras que los Estados Unidos decretaban el bloqueo moral. En realidad el acuerdo se aplicó en contra de la república porque las grandes democracias occidentales sobre todo Francia y Gran Bretaña los grandes mercados de armamento se mantuvieron fieles al compromiso de embargo y se negaron a proporcionar armas a la república mientras que Italia y Alemania a pesar de firmar el acuerdo enviaron armas continuamente desde julio del 36 al general Franco y en estas condiciones el acuerdo devino en una farsa en una impostura muy letal para el esfuerzo de guerra de la república y muy ventajoso para la estrategia del general Franco. Pero la farsa de la no intervención se convirtió en un enorme revulsivo que convulsionó a las izquierdas de todo el mundo. Una cosa son las cancillerías inventoras de sistemas iniquos como la no intervención y otra las masas populares. Así por ejemplo el pueblo inglés no pierde oportunidad para exteriorizar su disconformidad con la política exterior de su gobierno con respecto a España. La guerra en España pasó a ejemplificar la lucha entre el fascismo y el antifascismo y la Unión Soviética aun habiéndose unido al pacto de no intervención era la gran esperanza. Pero Stalin envía antes a sus hombres que las armas. Moscú archivo del Partido Comunista de la Unión Soviética Estas son microfilmadas las actas de 1936 a 1939 de las reuniones urgentes del Politburo máximo órgano de dirección de los partidos comunistas hasta 1952. Hasta ahora las actas se conservaban en el Kremlin pero el presidente de Rusia Boris Yeltsin decretó que fueran depositadas en el fondo del archivo al que pertenecían. Aún se tardaría dos años en catalogar esta información clasificada como secreta. En el orden del día 325 del 22 de agosto de 1936 el Politburo tomó finalmente la decisión de enviar una delegación diplomática y comercial a España. Cinco días después Marcel Rosenberg fue el primer embajador soviético que presentó sus credenciales al presidente de la República Manuel Azaña en el Palacio de Oriente. Rosenberg no vino solo le acompañaban un buen número de asesores militares y un agregado comercial Estachevsky. El dosier personal de Artur Karlovich Estachevsky localizado por primera vez tardó tres días en llegar a Moscú. Procedía de uno de los almacenes de máxima seguridad que el antiguo archivo del Pekus tiene repartidos por Rusia. La historia de más de 25 millones de dirigentes y disidentes está en este fondo disperso. La de Artur Estachevsky reúne las dos condiciones. Por un lado la de héroe de guerra orden de Lenin dirigente de la flota comercial soviética y agente de los servicios secretos y por el otro traidor de la patria. Pero en agosto de 1936 es el hombre de negocios de Stalin en España. Pues yo creo digo no creo estoy seguro de que además me lo dijo Negrín que Estachevsky era el embajador de facto de la Unión Soviética ante el gobierno de España. Era el hombre de toda la confianza de Stalin y era plenipotenciario. Las relaciones hispanos-soviéticas se intensificaron a partir del 4 de septiembre con el nombramiento del socialista Francisco Largo Caballero como nuevo jefe del gobierno y ministro de la guerra. Un gobierno de concentración que intentará poner remedio y orden a una situación desesperada. La responsabilidad del financiamiento de la guerra recaerá en el doctor Juan Negrín López ministro de Hacienda. El nuevo equipo con dos carteras para el Partido Comunista e Indalicio Prieto al frente del Ministerio de la Marina y el Aire en vista de las sucesivas victorias en todos los frentes del ejército del general Franco toma cuando se acaba de estrenar una decisión fundamental trasladar fuera de Madrid y las reservas del Banco de España. Era el 13 de septiembre de 1936. El objetivo era salvar al oro del enemigo. La decisión evidentemente fue secreta. No es legal en términos de la legalidad imperante en el año 36. Lo que ocurre es que, claro, hay una guerra y la legalidad pues tuvo que ser adaptada a las necesidades impuestas por la guerra. En ciertos ámbitos la república se dotó de una nueva legalidad. 14 de septiembre Banco de España Al día siguiente de que el gobierno tome la decisión de trasladar las reservas de oro plata y billetes a un lugar que no se especifica el Consejo General del Banco de España presidido por el gobernador Lluís Nicolau Dahlwer se reúne a puerta cerrada para estudiar la orden firmada por el presidente de la república Manuel Azaña y por el ministro de Hacienda Juan Negrín. Si bien el acta original ha desaparecido se conserva un borrador bastante descriptivo del ambiente crispado de la reunión. El propio gobernador se opone y hay una serie de consejeros dos de ellos sabemos muy bien por el acta de esta sesión del consejo que eran representantes de los accionistas y que se opusieron abiertamente a que el oro saliera de la cámara con la azada del banco. Mientras los representantes de los accionistas privados presentaban la dimisión en el sótano en secreto había empezado la operación del traslado de las sacas almacenadas en la cámara acorazada. Bueno, esa cámara acorazada era un mundo porque era una cosa que había a 35 metros bajo tierra era una fortaleza creo que estaba rodeada de un de un foso que podía inundarse de agua en caso necesario se podía resistir allí no sé cuánto tiempo dentro de la caja José María arrancaño organizó tres equipos de trabajo uno de funcionarios de banca otro del sindicato de tranvías y el último de carabineros durante una semana para preservar el secreto 80 personas comieron y durmieron en el banco pues ahí estaban había unas estanterías en las estanterías estaban las sacas con el oro amonedado había la plata había billetes los tres equipos cada uno tenía su responsable y diariamente me daban a mi cuenta y andaba por ahí por en medio de ellos viendo cómo lo hacían se clavaban las cajas luego se la craban y por la noche venían los camiones creo que eran de la motorizada y se los llevaban a la estación y en la estación los embarcaban 15 de septiembre estación de Atocha 11 y media de la noche operación ultra secreta sale el primer convoy cargado con el oro los vagones van precintados y están custodiados por funcionarios del banco de España y milicianos mientras el oro atraviesa la península Lev Lazarevich Felvim más conocido por el sobrenombre de Alexander Orlov se instala en el piso superior de la embajada soviética en Madrid es uno de los agentes más importantes del servicio de espionaje de la Unión Soviética para comunicarse con Moscú Centro el nombre en clave del edificio de la Lubianca sede de la KGB utilizará el seudónimo Djev el mismo día que llega Orlov el doctor Marcelino Pascua íntimo amigo de Juan Negrín es nombrado embajador español en la Unión Soviética Pascua será durante un año y medio uno de los ejes principales en la negociación de armas para la república un saludo muy afectuoso al pueblo de Moscú un pueblo atemorizado que responde con generosidad a las directrices del Kremlin el lema de las pancartas de la Plaza Roja es los trabajadores de la Unión Soviética ayudamos materialmente a los combatientes de España la familia de Cornel Nikolayev que es un maquinista condecorado y que trabaja en la estación de Kuybichiev está preparando su regalo para las mujeres y los niños españoles al puerto de Odessa en el Mar Negro llegaban trenes especiales con la ropa y los alimentos recogidos en esta campaña de solidaridad pero la ayuda no procedía de una colecta popular por otro lado imposible debido a la miseria de la población sino directamente de las fábricas soviéticas las cuentas detalladas figuran en las actas del Politburo la operación costó un millón de dólares de aquella época que incluía los gastos de transporte y de seguro barcos cargados de víveres salen por el Mar Negro 16 de septiembre Egin horas después de salir de la estación de Atocha en Madrid el primer convoy que transporta las cajas con el oro sufre una avería los cojinetes de algunos vagones se han calentado por la sobrecarga se tiene que hacer el transbordo de parte de las cajas en tres estaciones diferentes Alcázar La Roda Hacia las 5 de la tarde la primera remesa de oro llega a su destino Cartagena la gran base naval muy protegida de la república Han hecho falta 18 horas para conseguir el objetivo Evidentemente Moscú estaba al corriente del traslado del oro Almacén número 4 del archivo central militar de Rusia Cada mañana Natalia Leselleva directora del departamento de investigación saca el sello que precinta este fondo documental Aquí está la historia más secreta del ejército rojo de las unidades militares de los servicios secretos y de su intervención en la guerra de España Nuestro archivo contiene una colección de documentos sobre la guerra civil española de los años 1936 al 1939 Aproximadamente la mitad de la documentación está abierta a los investigadores rusos y extranjeros pero la otra mitad es confidencial Hay que decir que los documentos a los que ha tenido acceso televisión de Cataluña eran también secretos hasta hace poco Por lo tanto ustedes son los primeros en acceder a nuestra información documental El fondo Boroshilov pertenece a la categoría de altamente secreto Contiene toda la información personal del mariscal Klimen Boroshilov máximo responsable del ejército y la marina soviéticos hasta el año 1940 Durante 55 años la Unión Soviética se ha negado a facilitar el acceso a él A través de sus informes confidenciales se puede reconstruir por primera vez el ritmo y el volumen de la intervención soviética en la guerra civil española desde la óptica de los intereses de Moscú El 16 de septiembre de 1936 nace la Operación X X es España y la operación consiste en transportar cargas especiales es decir armas para la república El plan lo diseñó el ministro de defensa miembros de la KGB y los servicios de espionaje del ejército rojo Boroshilov se encargaría personalmente de coordinar la ayuda a los amigos Sus iniciales KB manuscritas en rojo dan el visto bueno a los trámites pero la decisión final la toma siempre Stalin A las 15.45 del 26 de septiembre Boroshilov recibe una llamada Stalin que descansaba en su dacha de Sochi en el Mar Negro da la orden de salida de la carga pero pone una condición el armamento no puede tener ninguna identificación soviética la Unión Soviética es uno de los 27 socios de la no intervención Lo que forzó a Stalin a intervenir en la guerra civil española fue el peligro de lo que podría pasar en caso de una victoria del general Franco Lo que es evidente es que para el Estado Soviético pues la Unión Soviética patria del proletariado militante acudía en defensa de los heroicos abnegados defensores de la República y de la legalidad republicana en España y les prestaban toda la ayuda posible de la manera más cordial desinteresada desinteresada Absolutamente secreto Así está encabezado este informe sobre la salida de barcos con carga especial a X España desde los puertos soviéticos a lo largo de la guerra A la izquierda figura el nombre del mercante después la fecha de salida y llegada a continuación la carga especial que transporta y finalmente el desplazamiento en toneladas El petrolero español Campeche inaugura la lista nombre en clave Y1 Será el primer barco con fusiles y ametralladoras que saldrá el 26 de septiembre del puerto de Feodosia en el Mar Negro hacia Cartagena Los aviones y los pilotos llegarán a lo largo del mes de octubre a bordo de seis barcos más En total 60 aviones Los populares catiuscas y chatos serán fundamentales para contrarrestar la aviación del general Franco cinco veces superior Pero con la imprescindible ayuda soviética empieza el proceso de dependencia de las instituciones republicanas y el ascenso en paralelo del Partido Comunista de España Los retratos de Boroshilov y Stalin pasarán a ser un elemento familiar más de la iconografía de la época 1 de octubre Cartagena Todos los convoyes que trasladaban el oro y la plata del Banco de España han llegado a su destino 10.000 cajas de madera de pino se alinean en los polvorines 136, 137 y 138 que la marina tiene excavados delante de la bahía de la Algameca José María Rancaño también supervisó esa operación habían hecho unas puertas especiales con la chapa con la que se hacen los buques de guerra con la chapa como que de acero y habían hecho unas puertas con tres llaves el mismo sistema que se utiliza en el Banco de España en todas sus oficinas y sucursales de tres llaves tres cerraduras para el director el cajero y el interventor pues ahí había tres empleados que cubrían esas mismas funciones por pladero y interventor además de la base naval Cartagena era ahora la sede del Banco de España y allí se trasladaron 33 funcionarios que se encargaban de salvaguardar el oro y la plata en el Archivo Histórico Nacional de Madrid aún se conservan las facturas de su estancia en la ciudad murciana la pensión completa individual era de 10 pesetas ducha o baño aparte la operación había sido un éxito salvo por el hecho de que era un secreto compartido por mucha gente los servicios de información franquistas también estaban al corriente el 15 de octubre Franco publica un comunicado en el diario Heraldo de Aragón en el que denuncia lo que llama la expoliación del oro y protesta ante los gobiernos occidentales el mismo día que se publica el comunicado el presidente del gobierno Largo Caballero y el ministro de Hacienda Juan Negrín toman la decisión más importante de su mandato trasladar a Moscú el oro depositado en los tres polvorines de la Algameca el embajador de la Unión Soviética Marcel Rosenberg se lo comunica a Stalin inmediatamente habría sido de locos desde el punto de vista de la república dejar que las reservas de oro cayesen en poder del enemigo fue una decisión evidentemente dolorosa y difícil pero ¿cuál era la alternativa? a mí me parece que fue una decisión correcta porque estaba autorizado el gobierno por las cortes el gobierno republicano tuvo Negrín tuvo que estar muy vendido tuvo que estar vamos muy inquieto muy inquieto porque porque eso le hacía depender de Moscú en un ámbito vital 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 la respuesta de Moscú no se hace esperar ultra secreto BIEF descodificará personalmente el mensaje de Stalin a Orlov era el siguiente negociad con el presidente del consejo largo caballero el envío de las reservas de oro españoles a la unión soviética secreto absoluto indispensable el telegrama acababa diciendo tú personalmente eres el responsable de la operación firma Iván Vasilevich seudónimo de Stalin el telegrama era una orden y Orlov la ejecutó inmediatamente tras entrevistarse con Juan Negrín para concretar los preparativos se trasladó en coche a Cartagena los detalles de la operación que Stalin encargó a su espía figuran en este dosier es la carpeta personal de BIEF en el archivo de la KGB en Moscú estrictamente personal así empieza la carta manuscrita que Orlov envía al jefe de los servicios secretos Nikolai Ivanovich Lehov y bajo el bombardeo del enemigo yo con dos funcionarios nuestros cargué el metal en nuestros barcos dice Orlov en su carta y continúa Prieto me avisó que si los representantes de un conocido partido me descubren durante la carga del metal mis amigos y yo seremos eliminados el metal es el nombre en clave del oro y uno de los dos agentes que le acompañan es Artur Stajewski también esta cartagena fue el ministro de la marina Indalecio Prieto que advirtió Orlov del peligro de un sabotaje de los anarquistas la carta confirma que Prieto estaba al corriente del traslado hecho que él siempre negó 23 de octubre la Algameca durante tres noches 60 marineros españoles y 20 camiones militares conducidos por conductores de tanques soviéticos de la máxima confianza trasladaron 7.800 de las 10.000 cajas almacenadas en los polvorines Orlov aplicó el sistema de disciplina soviético cada dos horas 10 camiones con 50 cajas cada uno salían de los túneles de la Algameca a primera hora de la mañana del 25 de octubre el 75% del oro abandonaba definitivamente el territorio español cuatro barcos soviéticos el Jruso el Neva el Kim y el Volgolís trasladaron las reservas a bordo de cada barco iba un funcionario del Banco de España Candela Padín González y Velasco con el oro sellaron su propio destino un viaje sin retorno el agregado naval soviético en España el vicealmirante Nikolai Kudnesov se encargó de la protección del oro en alta mar en la Algameca todavía quedaban 2.200 cajas en viajes sucesivos este 25% de la reserva se vendió al Banco de Francia el gobierno de París no facilitaba armamento a la república pero no tenía ningún inconveniente en adquirir el metal dorado y la plata no tenía ningún inconveniente no tenía ningún inconveniente no tenía ningún inconveniente 2 de noviembre, puerto de Odessa, Mar Negro Tras nueve días de navegación, el Neva, el Kim y el Bolgolés llegan a su destino El Jruso, por culpa de una avería, lo hará unos días después Agentes de la KGB forman el comité de recepción Por la noche y con la zona acordonada, se traslada la carga especial de los barcos a un tren blindado fuertemente protegido por soldados armados Es un tren sin paradas, estación final Moscú El embajador español, Marcelino Pascua, recibe una llamada urgente de las autoridades soviéticas Le comunican que está a punto de llegar un cargamento de oro que envía el gobierno de la república La reacción de Pascua es de incredulidad y de indignación ante un hecho consumado 6 de noviembre, Moscú Ha sido un largo viaje, Madrid, Cartagena, Odessa, Moscú Durante dos noches, las 7.800 cajas serán trasladadas a su destino definitivo El depósito de metales preciosos de la Unión Soviética La operación ha sido un éxito Y sus artífices, Alexander Orlov y Arthur Stoyevsky, recibirán las felicitaciones personales de Stalin El oro llega a la capital rusa en un ambiente de euforia oficial Se conmemora el decimonomeno aniversario de la revolución Un Moscú que ve como los héroes bolcheviques son exterminados El verdugo está sobre el mausoleo de Lenin Le acompañan Boroshilov, Molotov y Kalinin, la plana mayor del Politburo Marcelino Pascua informa al gobierno que acaba de trasladarse a Valencia Y que durante el desfile militar y civil en la Plaza Roja Ha sido objeto de un trato exquisito por parte de Stalin Las mismas atenciones recibirán las delegaciones que la república ha enviado al acto Sobre Pascua recaerá a partir de entonces todo el peso de la negociación de los suministros bélicos Por eso aprovecha la ocasión para reclamar más atención y más personal para su embajada Situada en el número 18 de la calle Malayanikitskaya Él es el embajador y el único funcionario El gobierno accede finalmente a concederle un agregado comercial Que será el primero y el único La primera impresión que tuvo Vicente Polo al llegar a Moscú fue negativa Y la segunda, incomprensible Al día siguiente o a los dos días Entrando al despacho del embajador Previa petición de permiso Pues había cuatro personas allí Que me fueron presentadas por el embajador Como son cuatro madereros Que han venido para ver si hacen una operación De compra, de venta, de madera, etcétera, etcétera Con el tiempo Esos cuatro y yo Nos divertíamos bastante comentando El maderamen que habían traído Los cuatro madereros Eran los funcionarios del Banco de España Que habían acompañado el oro hasta Moscú Y que informaban del viaje a Pascua En cuanto el oro llegó a Moscú El departamento X del ejército rojo Empezó a hacer cuentas El 13 de diciembre Boroshilov informó al camarada Stalin De las condiciones que había que aplicarle a los amigos Y dijo textualmente Al fijar los precios en dólares Se ha partido de los precios medios europeos Y se les ha rebajado un 10, un 15 o un 20% Lo que, dice Boroshilov Excluye cualquier queja por precios altos En el caso de los artículos de segunda mano El descuento es del 40 o el 50% Aunque los artículos se repararon Y se enviaron en perfecto estado A pie de página y una nota manuscrita Los precios son aceptados por Stalin A veces, en la bibliografía Se puede encontrar la opinión De que el armamento procedente De la Unión Soviética era anticuado No es exactamente así Los tanques, los carros blindados Y los aviones Eran modernos para la época y superiores Por sus características técnicas A los aviones y las máquinas de Italia y Alemania En cambio Las armas de artillería eran realmente anticuadas Salvo quizás los cañones antiaéreos La artillería procedía en gran parte De la Primera Guerra Mundial Y los soviéticos la vendieron a precios razonables Pero en cambio Lo que respecta al material moderno Los precios superaban la media del mercado internacional La política de intenciones era una cosa Y la facturación real otra La ayuda se convirtió en un negocio Un buen negocio sin ningún control Por parte de las autoridades republicanas Efectivamente no hay control No hay control Lo hubo en el bando nacional Porque lo tenemos en los documentos de la Virgen Strasse Y era duro Y era desagradable Los alemanes refunfuñaban mucho En el bando republicano no hay control Por causa de eso se liquidó el oro Mientras la república se ve obligada A aceptar sin condiciones y control real La política de precio soviética En las tres plantas del depósito de metales preciosos Situado en el centro de Moscú Hay una actividad inusual Ha empezado el recuento Y el peso de las monedas de oro De las 7.800 cajas Primero se analiza una muestra del 2% Y después pieza a pieza hasta su totalidad Tres meses después El recuento ha terminado El 5 de febrero de 1937 En el transcurso de una ceremonia protocolaria Se firma el acta oficial de recepción Y depósito del oro expedido en Moscú Por el gobierno de la república española Serán 15.571 sacas de monedas 64 lingotes Y 4 paquetes de limaduras En total 510 toneladas de oro Unos 900.000 millones de pesetas Unos 5.400 millones de euros Los originales del acta en francés y en ruso Van lacrados y firmados Por el embajador español Marcelino Pascua Y por parte soviética Por el ministro de finanzas Grinko Y el alto funcionario Del ministerio de asuntos exteriores Krestinsky En el archivo de la KGB Se conserva un ejemplar en ruso Y en el banco de España Está desde 1956 El original en francés Se depositó en la cámara del oro Como algo muy secreto Y que nadie podía consultar Con su sobre lacrado Y ahí estuvo Hasta que en el año 1988 Muy recientemente ya El secretario general del banco Decidió depositarlo a su vez En el archivo del banco de España Y que se pudiera consultar Por los investigadores Ha nacido el niño El oro Y para mantener la más rigurosa reserva Solo el padre de la madre Negrín Y el abuelo materno Largo caballero Han de estar al corriente Con este mensaje cifrado Pascua comunica a Negrín La firma del acta de recepción del oro La madre es España Y el padre La Unión Soviética De manera ingenua Pascua refleja una única realidad El futuro de la causa republicana Depende exclusivamente De la Unión Soviética Y Moscú Pasa factura El agregado comercial Y embajador de facto De la Unión Soviética En España Stoyevsky Reclama a su amigo Negrín El pago de la deuda acumulada 51 millones de dólares Y los gastos Del traslado del oro De Cartagena a Moscú El 16 de febrero de 1937 La república Da la primera orden De venta de oro Comienza el proceso De fundición De las 510 toneladas De oro amonedado Para extraer la aleación Automáticamente El fondo se reduce A 460 toneladas De oro fin No se trataba De vender el oro Hay que mirar El otro lado De la operación La disposición De las divisas Que se adquirían Tras la venta del oro Esas divisas Había que movilizarlas Había que situarlas En diversos puntos Del planeta Había que pagar Las importaciones De la república Y eso En gran medida Esas importaciones Venían de la Unión Soviética Pero no solo De la Unión Soviética ¿Cómo se pagaba eso? Bueno La república Encontró El aparato soviético bancario En Occidente El aparato soviético bancario En Occidente Es decir La banca comercial Para Europa del Norte Con sede en París Y bajo control soviético Pero con el oro Se funde también El valor numismático De las reservas españolas Además La república Deberá abonar Los gastos de recepción Fundido Refinado Custodia Y mantenimiento De la guardia militar Que protegió el depósito Durante casi dos años Las primeras seis órdenes De venta del oro Fueron firmadas Por el jefe de gobierno Largo Caballero Y por el ministro de Hacienda Juan Negrín Pero los hechos De mayo de Barcelona Con la lucha Entre anarquistas Y comunistas Por la hegemonía Sería el detonante De la caída De Largo Caballero Auspiciada Por los socialistas Moderados Y el PC Juan Negrín Con el apoyo De los comunistas Sería el nuevo presidente Del consejo de ministros Negrín se vería forzado A hacer una política Coincidente Con los intereses De Moscú El presidente Negrín No era persona Que tolerara La injerencia De ningún País extranjero O representante De ningún país extranjero En la política interior De su país Y menos En la de su gobierno No comparto La opinión De otros historiadores Que piensan Que era Escoria O el esclavo De los rusos Creo que hizo Valoraciones realistas De lo que necesitaba La república Para sobrevivir Y creó Los vínculos Internacionales Necesarios En función De lo que ocurría 5 de junio De 1937 Moscú Artur Karlovich Stoyevsky Es llamado A Moscú A pie de andén Le detienen Agentes De la KGB Se le acusa De traidor A la patria Y de trabajar Para los servicios Secretos Polacos El 21 de agosto Tras ser interrogado Y torturado Le condenan Y le ejecutan Gracias al testimonio Manoscrito De su mujer Regina Se puede saber Que ella sufrió 8 años De concentración Y que su hija Miembro de las juventudes Comunistas Se suicidó Esta fue La primera desaparición Después Stalin Llamará Uno a uno A todos Los personajes Que intervinieron En el asunto Del oro El embajador Soviético En Madrid Marcel Rosenberg También es eliminado En las purgas De 1937 Alexander Orlov El organizador Del traslado Recibe el 9 de julio De 1938 Un telegrama De Stalin Orlov sospecha Inmediatamente Que es una trampa Y huye a Estados Unidos Desde allí envía Una carta A Lehov Es una lista De las operaciones Más secretas De sus 19 años De espía Al servicio De la Unión Soviética En el documento Censurado por la KGB El primer lugar Lo ocupa La salida del metal El oro Orlov confiesa Que fue la misión Más sorprendente De su carrera La carta Termina diciendo Todo esto No verá nunca La luz La intuición De Orlov No la tuvieron Los cuatro altos Funcionarios soviéticos Testigos del acta De la recepción Del oro Grinko Krestinsky Margulis Y Kagan Fueron eliminados El quinto De la fotografía Es el embajador Español Marcelino Pascua Quien antes De ser trasladado A París Se siente Vigilado Y perseguido Y confesará A Vicente Polo Sus temores Tenía una actitud De recelo Y de temor Y de que De que a él Le podían Urdir Alguna trampa En una salida O crearle Un accidente De automóvil O algo Algo que le hiciera Desaparecer De ese Ese pentapartido Esos pentapartidos De individuos Que habían Participado De una manera Fotográfica En La entrega Y el recibo Del oro Famoso Polo Polo Será el último En abandonar Moscú Antes lo harán Los cuatro funcionarios Del banco De España Candela Padín González Y Velasco Tras dos años De permanencia Obligada En la capital Soviética Serán Dispresados Por Europa Y América Nunca más Volverán A España Febrero De 1939 Moscú Stalin Descansa En su Dacha Moscovita Desde octubre Considera Las ventajas De una especie De acuerdo Con Hitler Que se materializará En agosto Con el pacto Ribbentrop-Molotov En estas circunstancias La suerte De la república Le interesa Muy poco El 16 de febrero El ministro De defensa Boroshilov Le hace llegar Una angustiada Súplica Del jefe Del gobierno Juan Negrín Pidiendo más armas Para el ejército Republicano Ya en abierta retirada Boroshilov Sugiere a Stalin Contestar lo siguiente Primero Manifestar que la unión soviética Siempre ha sido comprensiva Segundo Que si no ha podido llegar El último suministro Solo pueden lamentarlo Y finalmente Que exigir ahora más Es como mínimo Inoportuno Este cínico comunicado De Boroshilov Acaba diciendo Pido instrucciones El comentario de Stalin es La cuestión ha perdido importancia Y con una simple anotación En el margen de la página Stalin deja caer la república En Moscú Evidentemente Ya no queda Ni un gramo De las 510 toneladas De oro Es la trágica historia De una dependencia Han hecho falta Nueve meses De obstáculos Y negociaciones Para acceder A los informes contables Del ministro de defensa Boroshilov Finalmente La comisión De archivos de Rusia Ha levantado El secreto de estado Que figura En los documentos Durante tres años De guerra El ejército rojo Desplazó a España 1955 hombres La mayoría Llegó antes De 1938 La cifra Es inferior A la que se creía Hasta ahora Pero los aviadores Conductores Asesores Oficiales Traductores Y mecánicos soviéticos Representaron Un coste importante Para la república A cargo del oro Se facturó El viaje De ida y vuelta Las dietas Los sueldos Y el alojamiento Y también El mantenimiento Hospitalización Y vacaciones De las familias Que dejaban Además de los funerales Y subsidios Para las viudas El coste Del adiestramiento De los pilotos españoles En la Unión Soviética Y la creación O remodelación De aeródromos Donde se hacían Las prácticas de vuelo Completan El apartado de personal De los informes Confidenciales De Boroshilov Pero la partida Más importante Corresponde A los suministros Bélicos Desde octubre De 1936 A agosto De 1937 Es la época feliz La Unión Soviética Envía 37 barcos Cargados de armas Que la república Paga religiosamente Al contado Y sin demora Total 131 millones Y medio De dólares Además Los soviéticos Cobran por gastos De organización Una comisión Del 4 o el 2% Según se trate De mercantes Rusos o españoles En agosto Termina el periodo De suministros Regulares Indalecio Prieto Ministro de defensa Envía el primero De una larga lista De radiogramas Cifrados a Moscú Reclama urgentemente Más aviones La respuesta Tardará cuatro meses Los comunistas Chinos Necesitan más armas Para hacer frente Al expansionismo Japonés Y Stalin Considera prioritaria La ayuda a Z Es decir A la China Esta vez Sí que es a crédito Con el visto bueno De Stalin Se retoman Los suministros Para la república Durante el año 38 El primer barco De esta segunda etapa Zarpa el 14 de diciembre De 1937 Y el último Lo hace el 1 de agosto De 1938 Son 14 barcos En 10 meses Es un gota a gota Del todo insuficiente Para hacer frente Al suministro masivo De Alemania E Italia Al bando franquista El importe Es de casi 40 millones De dólares Durante esta etapa Además de la política Dilatoria de Stalin El bloqueo fascista Del Mediterráneo Y la bandera vigilante De los dos puntos De la no intervención Contribuyen a disminuir La llegada De las armas La ruta del norte Se organizó Tras el endurecimiento Del asedio De la costa española Y de la activación De las flotas militares De Alemania E Italia La ruta del norte Pasaba por los puertos Soviéticos De Murmansk Y Leningrado Esta ruta Era más difícil Y más larga Ya que las condiciones Climáticas Eran muy duras En septiembre de 1938 Una vez más Los suministros Se paralizan La parada Coincide con un hecho Internacional La noche Del 29 Al 30 De septiembre Gran Bretaña Francia Alemania E Italia Firman el pacto De Munich Hitler Tiene vía libre Para invadir Checoslovaquia A partir De aquí A Stalin Solo le preocupa Neutralizar El peligro De la expansión Nazi Que puede afectar Sus propias fronteras En Cataluña Las autoridades Republicanas Y la Generalitat Dicen adiós A los brigadistas Internacionales Es una despedida Es el preludio Del final En noviembre El ejército Del general Franco Atraviesa el Ebro Y prepara La ofensiva A Cataluña La república Necesita con urgencia Un suministro masivo De armas Y Negrín envía A Moscú Un hombre De su máxima confianza Negrín les pidió Entre otras cosas A Stalin Por conducto Del general Hidalgo de Cisneros Que era la sazón El jefe De la aviación Republicana Que nos enviaran Aviones De largo alcance Para poder bombardear La retaguardia Del franquismo Y no No los enviaron Ya no Se limitaron A servir O a surgir Lo que estaba en camino Y nada más Y así llegamos Al final de la guerra El 27 de noviembre De 1938 Ignacio Hidalgo De Cisneros Llega a Moscú Y se entrevista Con el mariscal Boroshilov A través del informe Que redacta El ministro De defensa soviético Se puede conocer El contenido De la conversación Hidalgo le dice A Boroshilov Salvo su país Nadie nos vende nada El hecho es que pagamos A unos estafadores O a otros Pero no recibimos Nada a cambio Los republicanos Llegaron a hacer Tratos de compra De armas Con 36 países Diferentes Y debo decir Dejando de lado Casos individuales Que los republicanos Tuvieron que pagar Precios astronómicos Bajo una gran corrupción No solo a nivel De los comerciantes Sino que también Pasaba con ministros Oficiales del ejército Y gente de esa clase A todos los niveles Stalin recibe A Hidalgo de Cisneros En un despacho Del Kremlin En Moscú ya no queda Ni una pieza de oro Y los soviéticos Quieren saber Cómo se pagará Esta nueva remesa De armas El jefe De la aviación Republicana Comenta en sus memorias Que acordaron Un crédito De 110 millones De dólares Con la única garantía De su firma Pero en realidad Solo era un gesto Porque Stalin Y Boroshilov Redujeron A la mitad El valor del pedido Y ni eso llegó Al ejército De la república Es el último suministro Perfectamente detallado En el archivo militar De Rusia Este informe De 24 páginas Del 14 de diciembre De 1938 Es la lista De la carga De los 7 barcos Preparados En el puerto De Murmansk Para ser enviados A Burdeos Y desde allí Por tren A X Coste total De la operación 55 millones En aviación En aviación Atravesará La frontera catalana Cerrada intermitentemente Por las autoridades francesas Son 37.000 fusiles Acompañados Eso sí De millones de cartuchos 30 aviones Superchatos Y muchas hélices No hubo tiempo Ni de acoplar Los aviones El resto De los vagones Cargados de armas Quedaron bloqueados Entre el puerto De Burdeos Y la frontera catalana El material retenido En Francia Sería reclamado Por las autoridades soviéticas Con el argumento De que no lo habían cobrado El 22 de junio De 1939 Con el gobierno De la república En el exilio Y el general Franco Instalado en Madrid El ministerio De defensa soviético Hizo un certificado De los artículos Recuperados Las iniciales KB Del mariscal Klimen Boroshilov Cierran el último documento Todas cuantas dificultades Hoy padecemos Proceden de la España anterior Son situaciones heredadas Que venimos aliviando Con nuestros esfuerzos Nuestros enemigos Blasonaron un día De abandonarnos Una patria en ruinas Sin oro Y sin reservas Una España imposible Para su conciencia Las necesidades De financiación exterior De ambos bandos Fueron Más o menos similares Se movieron En órdenes Aproximados De magnitud Sin tener en cuenta Las quitas Que luego Franco negoció Con Italia Sobre todo con Italia Insisto Y con Alemania Llegamos a Roma Nos recibieron Con toda clase De honores Y facilidades Nos instalaron En un hotel Espléndido Y empezamos La negociación Y entonces Como las cifras Eran gigantescas Porque en una guerra Se gasta el material De una manera Brutal Y cotidiana Y dificilísima De evaluar Pensamos Que podía ser interesante A petición De ellos El que ellos Tuvieran Una situación Privilegiada En alguna gran empresa Que pudiera Instalarse En España Y señalaron Dos Las Nía Viscosa Que era la que Hacía ese material Que se usaba Ya mucho Como una gran Novedad técnica Y luego Las instalaciones De la Fiat Que ya eran Famosas en Europa Y que estaban Situadas en torno A la ciudad de Turín Por lo tanto Hay que decir Que la ayuda Fue muy grande ¿Por qué? Porque hubo Luego una contrapartida Española Muy pequeña Como resultado De que la ayuda Alemana Queda expropiada Dentro del barullo Gigantesco Financiero Y internacional Respecto a Alemania Que significó Su catástrofe En la segunda guerra mundial Y la italiana Como consecuencia De la inflación Que se lleva por delante A la lira italiana Y que Claro Pues Hace que quede En agua Lo que era previamente Sólido Durísimo Y terrible hielo Franco dispuso de crédito Y negoció a la baja Las condiciones Y los plazos De su deuda La república Pagó al contado Y liquidó el oro Ni expolio Ni ayuda desinteresada Ni suministros masivos Stalin controló Una a una La carga De los 58 barcos Que salieron De los puertos soviéticos Y por lo tanto La evolución De la España republicana Y en función De sus intereses En Europa Usó los suministros Como arma política La república Se gastó la mitad Del oro de Moscú Para pagar las armas Y el personal procedente De la Unión Soviética Y con sus fondos En París También bajo control soviético Compró armamento En 36 países diferentes Y otras importaciones No bélicas Stalin Y las democracias Occidentales Sacrificaron la república Pero la supuesta Política de pacificación De los gobiernos De Gran Bretaña Y Francia Acabó en nada Ante la embestida Del eje En Roma-Berlín Madrid Banco de España Actualmente La mayor parte De las reservas españolas De oro Está depositada En la Reserva Federal De Nueva York 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!